15 de agosto, día de la niñez, falta muy poquito el próximo domingo y nos estamos preparando. ¿Por qué digo nos estamos preparando? Porque entre todos tenemos que ayudar a quienes más los necesitan. Todos los niños tendrían que tener su juguete en ese día. Y bueno, es por ello que se está organizando esta campaña de parte de CECITIS, donde se van a ubicar concretamente en una carpa en Garibaldi y San Martín. Allí van a estar instalados desde mañana a partir de las 10 hasta las 18. Todos los días uno va a poder llevar un regalo, un regalo que por allí no utilice, que esté en buen estado, obviamente, o un regalo nuevo. También indumentaria están pidiendo. ¿Para quiénes van a ir destinados estos juguetes o esta indumentaria? Para los niños del hospital Humberto Noti. Se va a dar directamente el canje este en el lugar, en Peatonal y San Martín. Allí uno lleva directamente un regalo y le otorgan quizás entradas para el circo, descuentos en compras. Por allí, ¿por qué no un desayuno? No lo descartó Adrián Alín, con quien pudimos dialogar y lo vamos a presentar. Pudimos hablar con el presidente de la CECITIS allí en Peatonal y Garibaldi. Lo escuchamos. Vamos a poder canjear juguetes nuevos o usados como nuevos acá en la calle Garibaldi y San Martín desde mañana jueves de 9 a 18 horas. Y para quienes vengan y traigan algún juguete van a tener premios, van a tener entradas para el circo, tarjetas para juegos de chicos, café para que vayan a tomar el café o un desayuno con los chicos que traigan para donar. Bueno, hay muchos premios para aquellos que vengan a donar y descuentos en todas las casas de comercio de la ciudad. ¿Van a estar instalados en una carpa aquí? Sí, acá en Garibaldi y San Martín vamos a estar de 9 a 18 y ahí vamos a hacer la recepción de los juguetes. Mendoza viene en alza, es una de las provincias que mejor está funcionando a nivel comercial y esperamos mantenerlo. No logramos llegar todavía a los niveles antes de la pandemia, pero tenemos el optimismo que poco a poco la gente va perdiendo el miedo y va tratando, hay una demanda contenida donde la gente está saliendo. Donde bueno, acá también hay otro tema, que también hay el tema de las tarjetas que ahora han incrementado los meses de ahora 12, ahora 24 para la indumentaria, el blanco ahora 30. Bueno, también le vamos a pedir, Ernesto, vamos a pedirle a los bancos que le aumente el límite de crédito a la gente para poder acceder a todas estas líneas de crédito que está ofreciendo el gobierno. Hay muchas personas que por allí no tienen el crédito suficiente para poder acceder, digamos, a esta línea de blanco. Tal cual. Adrián, ¿ya pusieron los carteles de ahora 30 o están por colocarlos? Hoy día se lanza la promoción, hoy día ya los tenemos en la Cámara, aquellos que todavía no lo hayan podido imprimir, ya están a disposición en la institución.